La empresa del Grupo Don Pollo defiende de los cuestionamientos y la decisión del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental que ordenó la paralización total y el cese de toda actividad económica de dicha empresa. Esta mañana, nuestro equipo de prensa realizó una visita a la planta procesadora de residuos sólidos de las granjas de porcino y aves de corral que tiene instalada dentro de la provincia de Lamas. Jorge Silva, asesor técnico ambiental del Grupo Don Pollo, expuso sobre el tratamiento cuidadoso que la empresa realiza para evitar contaminar el medioambiente y sobre todo descarta toda contaminación a las quebradas como Romero Yacu y Chupixiña teniendo en cuenta que el proceso final es para abono y fertilizantes. Bueno, hemos hecho un recorrido de todo el circuito de la planta de tratamiento de aguas residuales hemos pasado por todas las baterías de aguas que tenemos en la parte alta hemos conocido también un poco del separador de purines hemos conocido también la planta procesadora de abono orgánico donde se reciben las excretas de postura y las excretas de porcinos o sea, el purín propiamente dicho, de su fase sólida y en estos momentos nos encontramos en la última laguna de oxidación que es una laguna prácticamente de almacenamiento porque aquí está contemplado y se tiene a la vista todo el volumen que nosotros hemos venido trabajando y tratando y almacenando entonces ya esta es la última etapa de almacenamiento de los residuos líquidos tratados propiamente dicho y este volumen de agua puede tener uso de fines agrícolas porque es un fertilizante líquido tiene todas las características de un biol y eso es lo que nosotros producimos como parte del sistema de tratamiento de aguas residuales nosotros estamos exentos de cualquier tipo de vertimientos indebidos porque nosotros somos respetuosos del marco normativo y estamos alineados con la política ambiental que está enmarcado en el Perú ¿Se está cumpliendo todo este proceso para evitar contaminación? y efectivamente aún así la OEFA ha mandado este dictamen bueno nosotros estamos alineados no desde ahora ni de ayer nosotros venimos trabajando en el marco de las competencias del sector agrario desde el 2006 nosotros contamos con un instrumento de gestión ambiental tenemos nuestro estudio de impacto ambiental que ha sido actualizado el 2015 a través del mismo Ministerio de Agricultura además este instrumento de gestión ambiental ha sido recategorizado se nace el año 2020 en enero 2020 antes de la pandemia y tenemos ya recategorizado el instrumento de gestión ambiental como estudio de impacto ambiental semidetallado o estudio de impacto ambiental categoría 2 entonces nosotros tenemos acá ya claro de que los impactos que se generan desde las actividades productivas son de bajo a medio por lo tanto las actividades que nosotros propiamente realizamos garantizan la calidad ambiental del entorno por lo tanto nosotros somos responsables de cumplir lo que establece la norma ustedes han podido ver de que tenemos un sistema de tratamiento de aguas residuales tenemos una planta de tratamiento de los desechos sólidos que nos produce agón orgánico y aquí esta unidad de tratamiento donde tenemos ya la última fase del proceso de tratamiento de los efluentes donde tenemos un volumen considerable de biol ahora este a quien se responsabiliza esta contaminación de las quebradas porque teniendo en cuenta viendo todo este proceso las aguas finales no terminan en una quebrada bueno nosotros tenemos capacidad para almacenar más o menos para 9 de 9 a 11 meses todavía tenemos usted puede ver la magnitud de la laguna tenemos un tirante útil aproximadamente de 30 a 40 de uso y un 70% de libre pero sin embargo con respecto a lo que usted nos indica la responsabilidad del cuerpo de agua superficial nosotros acá debemos de precisar de que cuando nos referimos a las quebradas que están dentro del ámbito de la granja como la que está en Zapaterillo como la que está en Tole como la que está en Romero Iaco o la que está más arriba de las cabeceras de Chupixinha sobre Romero Iaco podemos decir enfáticamente que el responsable de la contaminación de este cuerpo de agua superficial es Emapa San Martín así con nombre propio y con razón social es Emapa San Martín señores que es la responsable de la administración y gestión de las aguas residuales procedentes del núcleo urbano o de cercado urbano de Lamas la pregunta del millón es ¿a dónde lanzan ellos sus aguas residuales? ¿qué están haciendo? ¿cuál es su compromiso ambiental? miren, quiero también indicarles que esta empresa Emapa se ha acogido a un RUPAP al RUPAP 073 el 073 es su número de registro ustedes pueden navegar en la página web de Lana y busquen el RUPAP 073 y ahí van a ver qué mapa se ha acogido hace dos años y todavía esto va a vencer en un periodo de nueve años o sea, tiene siete años más para seguir contaminando la quebrada Romero Iaco entonces, son condiciones que deberían evaluarse para poder cuestionar las operaciones de nuestra empresa lamentablemente y lamentamos la posición de OEFA que es una medida arbitraria porque está impactando no solamente en la parte operativa sino también en la parte social esto va a traer cola en el mediano y en el corto plazo porque toda esa población que trabaja aquí en la empresa va a quedarse sin trabajo va a estar exento al desamparo laboral y eso es un impacto que no se ha medido y hacemos un llamado a las entidades competentes a tomar en cuenta esta realidad y que se reevalúe muchos aspectos para ver el contexto de equilibrio aquí el contexto de equilibrio es que Mapa San Martín debe asumir su responsabilidad de las condiciones que no solamente tiene Romero Iaco sino Chupixinha porque hay muchos numerosos puntos de descarga de la ciudad de Lama que discurren a esta quebrada otra cosa más en Aguas Abajo en Aguas Abajo tenemos también una planta de tratamiento del distrito de Rumizapa el cual se encuentra colapsado es una planta que no cumple las normas técnicas sanitarias está haciendo un vertido directo de sus efluentes crudos y eso es lo que realmente deben conocer también los rumizapinos no crean que la empresa Don Pollo es responsable de su situación de malestar que tiene en la parte baja aquí hay responsable los responsables son en Mapa San Martín el municipio de Lamas y el municipio de Rumizapa la empresa está cumpliendo con todos sus protocolos de calidad implementados en el marco del CEIA entonces es inaudito que se cuestione de que la empresa es responsable de vertimientos indebidos estamos demostrándoles acá que nosotros tenemos capacidad volumétrica capacidad operativa capacidad instalada para albergar nuestros efluentes por lo tanto no solamente lo dice Jorge Silva esto ha sido constatado por el mismo OEFA sino que OEFA es juez y parte en esta película ha sido constatado por el municipio de Lamas ha sido constatado por OEFA Tarapoto que ha venido a verificar ha sido constatado por la fiscalía en ningún extremo han podido ubicar o han ubicado o han determinado un flujo de que sea responsabilidad de la empresa Don Pollo aquí se está cuestionando supuesto y nosotros somos objetivos en el marco de nuestras competencias por lo tanto hacemos un llamado a la población que debe analizar el contexto y debe poner en condiciones de equilibrio cuál es la operatividad que realiza la empresa realmente la gente desconoce lo que se hace internamente todo el rigor del proceso productivo que nosotros desarrollamos para la crianza de cerdos para la crianza de aves de postura y para el tratamiento de nuestros desechos eso sería lo más importante nos encontramos justamente en un extremo de la laguna de homogenización número 3 y podemos ver esta es la unidad que recibe las aguas residuales crudas que vienen del área de producción cerdo en esta unidad el agua residual recibe su tratamiento anaerobio y además es complementado con sistemas de agitación interna para evitar que estas masas contenidas se alimenten y cumpla el ciclo biológico de las bacterias que están inoculadas además de ello ustedes podrán observar que todas las estructuras de tratamiento cuentan con agitadores sistemas de bombeo y tuberías de desplazamiento de todos los circuitos eléctricos para mando además de ello también tenemos los tanques donde se dosifica el insumo que se llama el M agua que es microorganismo eficientes que contribuyen a atenuar el tema de olores y cortar el ciclo de fermentación además de una otra manera contribuyen a la calidad del tratamiento ahora esta estructura que tenemos acá a la fecha está operando al 100% cumple todas las condiciones técnicas reguladas por la autoridad nacional del agua en materia de tratamiento ahí pueden ver que estamos cumpliendo el proceso de agitación se ve la turbulencia del efluente en la práctica toda esta posa se va a convertir como una licuadora se va a tener que hacer un torbellino un remolino acá en esta en esta posa y poco a poco usted va viendo cómo se van moviendo las espumas y las espumas y las natas que están en la parte superficial hasta agarrar un tema de uniformidad y poder tener un agua residual homogenizada este proceso de homogenización se realiza diariamente en un periodo de 6 a 8 horas donde nuestras aguas son directamente manejadas en esta en esta unidad para hacer de que el crecimiento bacteriano y las condiciones de degradación de la materia orgánica cumpla su ciclo como corresponde aquí podemos ver la coloración del agua residual bastante verdosa pastosa espumosa y nosotros lo que hacemos es agitar con el dispositivo que está funcionando ahorita para que esto se homogenice una vez que se homogeniza se hace una parada de maduración propiamente dicho porque se han activado las bacterias más los insumos que se ponen para cumplir el ciclo después de hacer toda esta labor cultural mecánica y técnica esta agua a través de una línea interna por el sistema de bombeo que ven en la tubería amarilla es regresada a la laguna número 2 se regresa a la laguna número 2 para complementar su periodo de degradación entonces eso es lo que pudiéramos indicar estando en la laguna número 3 y nos vemos en la m problematic y y vamos